He pasado esto, o sea, no quiero decir que no, pero que posiblemente pueda haber pasado. Pero lo que me preocupa son quién ha elaborado estos presupuestos, que no valen para nada. Yo, en cinco retazos rápidos que quiero dar, el déficit, como muy bien ha dicho don Roberto Centeno, me caería un 5%, el PIB sería 1,3 billones de euros, con lo cual bajaríamos un 8,4 de lo que sería el PIB normal, con lo cual ya estaríamos perdiendo 66.000 millones. O sea, ya por ahí no cuadra absolutamente los presupuestos. Dicen que las recaudaciones e impuestos van a subir un 9,6. Yo no sé de dónde se lo sacan, cuando las empresas en este momento todavía están con los ERTE, con los ICOs, y todavía la economía nos ha puesto a funcionar. Claro, ellos, la cifra que nos dan a nosotros es que va a ser el 10% a través de los impuestos directos y cotizaciones, lógicamente quieren superar las tasas de mayores crecimientos que ha habido en España para llegar a este 10%. Es que son locuras que no salen por ningún lado. Y el 12%, eso sí, a través de los impuestos indirectos, ya nos lo ha anunciado el señor Sánchez, a las bebidas azucaradas, a todo lo que pueda meter impuestos. Claro, es que, pero esto no cuadra, porque precisamente de dónde más van a recaudar va a ser de las cotizaciones sociales y las empresas en este momento y las nóminas de los trabajadores en este momento no se soportan más. Continúo rápidamente. Por ejemplo, el gasto para el 2022 está preparado, va a ser un gasto público tremendo, 458.000 millones. Es una barbaridad el gasto público, que si lo comparamos con el gasto público de este año, pues realmente es el mismo, es un 0,6 más por ciento. Pero es que el gasto público que tenemos, como muy bien dice don Roberto Centeno, referente al tema de los funcionarios, de los ministerios y de todo lo que tenemos, de este Estado tan monstruoso, nos lleva a gastarnos este gasto, 458.000 millones, que es solamente de gasto público. Las pensiones, pues sí, las pensiones, son cerca de los 40.000 millones, 39.000 millones y pico, 39.268 millones. El gasto de los ministerios, es que también lo estaba diciendo don Roberto Centeno, 49.000 millones en los gastos de los ministerios para mantener todo el personal y para mantener todo este sistema elefantiásico que tenemos en este momento montado. Y eso sí, claro, pretenden recaudar, claro, no sé por dónde van a pretender recaudar, porque claro, tienen recaudar 40.000 millones, 41.000 millones, cerca de los 42.000 millones, a través de los beneficios fiscales y cómo lo van a hacer. Pero si es que los IVAs ya tienen que ser IVAs reducidos y el superreducido. Y para terminar, efectivamente, existe un gasto de la seguridad social que de ese no nos podemos desprender de 36.000 millones. Y por terminar muy rápidamente, si es que además los datos no son esos, los datos son en que la deuda pública, ya lo dijimos durante toda la pandemia y lo adelantamos este mes de mayo en esta casa y en estos programas, la deuda pública iba a estar en torno al 117, al 135, estamos en un 120 de deuda pública. El paro iba a estar en torno al 3,7 o 5 millones, estamos en 4 millones y la deuda en general iba a estar en torno al 120% del PIB y todo esto se ha cumplido, con lo cual estos presupuestos que he desgranado, que bien don Roberto Centeno ha desgranado y yo he dado algunas cifras, no se soportan, son mentira, es papel mojado, nos están engañando.